¡Hola mi gente linda! ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, mi nombre es Rosy Hernández y como lo dice el título del vídeo, hoy vamos a preparar un delicioso esponjoso panqué de nuez, así que a continuación te presento los ingredientes que vamos a necesitar. Bueno primero presento el molde, voy a poner aquí las dimensiones, las medidas que tiene este moldecito de aluminio, la verdad es que este es desechable, lo compro en tiendas de repostería, pero puedes prepararlo en el molde que sea para panqué o en un molde redondo que tú tengas, incluso si tienes refractario apto para hornear también lo puedes usar. Muy bien aquí yo ya tengo papel encerado, se supone que estos moldes los panecitos se desprenden solitos sin ponerle desmoldante ni nada por el estilo, pero yo no me quiero arriesgar así que puse papel encerado. Tres huevos, 60 mililitros de leche, nuestros protagonistas, una taza de nueces, estas están cortadas en trocitos. Aceite, aceite del que tú consumas, yo aquí tengo tres cuartos de una taza. Polvo para hornear, ¿cuánto? Una cucharadita pequeña y si usamos cucharada sopera, la mitad. Taza y media de harina de trigo o todo uso, equivalente a 210 gramos. Tres cuartos de una taza de azúcar, equivalente a 160 gramos. Opcional, una cucharada sopera de esencia de vainilla. Y creo que es todo, comencemos con la preparación. Mientras preparamos toda nuestra mezcla para nuestro panqué, podemos, mientras tanto, podemos calentar el horno de la estufa o bien antes de meter nuestro panqué, debe estar precalentado con unos 15 minutos de anticipación. En un recipiente estoy agregando los tres huevos y voy a agregar el azúcar y vamos a batir perfectamente hasta cremar muy bien. Una vez que ya esté en este punto, agregamos el aceite, la leche y la esencia de vainilla. Bien, estoy agregando una cucharadita de polvo para hornear y voy a integrar. Muy bien. Pueden primero pasar por un colador o cernir esta mezcla de harina con polvo para hornear, sino como en mi caso nos va a tocar hacerlo de esta manera, ya en este proceso, colarlo y agregarlo directamente en la mezcla. Y vamos a ir integrando poco a poco. Con la ayuda de una espátula, si tienes por ahí, de manera envolvente para que no pierda el volumen en nuestra mezcla. Una vez que ya integramos más o menos nuestra mezcla, pueden seguir integrando hasta que no haya grumo alguno. En mi caso me voy a terminar de apoyar con la batidora. Voy a batir muy rápidamente. Solamente queremos que se integre. Ahora, a nuestro molde le podemos agregar nueces. Una, pueden agregar esta mezcla en lo que acabamos de hacer e integrarlo con la espátula, o bien pueden hacerlo de esta manera también. Y aquí vamos a ir agregando. Agregamos una siguiente capa. Esto lo vamos a llevar a hornear a 180 grados por una media hora a 40 minutos o hasta que esté bien cocidito. Checamos con un palillo. Pasada la media hora preferentemente insertamos un palillo. Si este sale limpio, quiere decir que ya nuestro pan que está listo. Si no, mantenemos unos minutos más hasta que esté cocidito. Así que vámonos al horno y regresamos. Y bueno, les invito a suscribirse a este canal. Ya saben que es totalmente gratis. Hay recetas nuevas cada semana. Así que no te vayas sin antes activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras recetas. Nuestro pan que ya está más que listo. Estuvo en estufa por una hora. Así que bueno, ve checando dependiendo la potencia de tu estufa. Así que vayan checando después de la media hora, qué tanto le hace falta y vayan checando cada 5 o 10 minutos. Yo iba checando cada 10 minutos y tenía como muy cocido de esta parte, pero la otra no. Así que bueno, esperé unos minutitos más y ya está más que cocidito. Así que aquí simplemente voy a dejar a que enfríe un poquito a desmoldar y listísimo, listísimo para disfrutar este panquecito delicioso. Si te está gustando este panquecito no te olvides de regalarnos una manita arriba. Y tampoco olvides compartir este video en tus redes sociales. Miren, por favor, esta altura hermosa de este panque. Esponjo precioso. Y bueno, ya está un poco más frío, así que es el momento de cortarlo. ¿A ti cómo te gusta disfrutar tu panquecito? ¿Con leche, cafecito, con atole, con un... bueno, ¿con qué? Cuéntame aquí abajo qué otra receta quieres ver. No olvides seguirnos por Facebook e Instagram. Estamos como Cosas de Ross, todo juntito y con doblece al final. Ya saben que en la cajita de información están las ligas que los llevan directito para allá para que no se me vayan a perder. Así que muchísimas gracias por ver este video hasta el final. Les mando muchos abrazos. Dios me los bendiga y nos vemos en un próximo video. Adiós. La miga está suavecita, porosita y bien cocilita. Está delicioso. Espero se animen a prepararlo.